Nuestro compañero Israel Santa Cruz tiene información importante de este caso de los menores que se dio a conocer el día de ayer por parte de las autoridades municipales de Guadalupe. Hay información en relación a que te dieron acceso a uno de los videos de la Cámara Corporal de uno de los elementos. Israel, te escuchamos. Adelante, buenas tardes. Yari, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Así es, eso es un material que portaban los elementos policíacos al momento de este rescate de menores ocurrido en la colonia Polanco, el municipio de Guadalupe. Y en donde se puede percibir incluso la situación en la que se vivían por parte de estos pequeños de cuatro y cinco años de edad, en donde se quejan y piden el apoyo de los elementos policíacos, así como también de la persona que se encontraba en esta propiedad y que fue también el que le dio la autoridad a los elementos municipales de ingresar y rescatar a estos niños. También es una situación que se puede incluso escuchar en la forma en la que los menores se quejan de dolor en un brazo y es también de esta manera en la que interceden los elementos municipales. Si te parece, escuchemos parte de este material. ¿Quién más está? ¿Quién más está? Nomás ellos. ¿Y la niña? No es otro niño. Ahorita nos... Indícame al hipo. Para que los valore al hipo, ahí si no tienen algún tipo de lesión. Tranquilos, hijos, tranquilos. Y ahorita la abrimos, ahorita la abrimos y ya. ¿Sí? Calmados con ustedes. No se preocupen. ¿Están bien? ¿Estás bien, hijo? ¿Cómo se llama tu hermanito? Willy. Muy bien, Israel, pues aún no tenemos todavía, pues no queremos pensar cómo es que una madre tenía atados de pies y manos a uno de sus hijos. Afortunadamente ya se encuentran a disposición de un agente del Ministerio Público y obviamente también importante que estos pequeñitos se encuentran en buen estado de salud. Así es, ya dice una situación que nos preguntamos todos, pero también por fortuna los pequeños se encuentran en buen estado, al menos lo que se tiene de información. Y también esperamos conocer la historia de los elementos policíacos que participaron en este rescate, porque a pesar de que están capacitados para diversas situaciones, esto sin duda debe ser algo que también mueve los corazones de los elementos. Y estaremos sobre todo, sobre todo también al pendiente de la situación jurídica de la pareja ya detenida. Gracias por el reporte. Buenas tardes. Al pendiente, buenas tardes. Se apachurra el corazón, de verdad, al ver a estos pequeñitos en estas condiciones. Tú bien lo decías, Yari, una cosa es que a usted se lo platiquen, que le compartamos la información, pero ya cuando tenemos el acceso a estas imágenes inéditas, cuando el elemento policíaco entra a esta casa, que además vea las condiciones en las que está, donde se encuentran los niños, al lado tienen como una tina con un líquido amarillo, no sé qué era, si a lo mejor ahí hacían del baño, y estos pequeñitos sin saber qué está pasando, ser violentados de esta manera a tan corta edad, claro que esto va a tener consecuencias psicológicas, emocionales y físicas. Así es, sobre todo condiciones precarias e insalubres, y sobre todo también ese buen material que nos presenta nuestro compañero Israel Santa Cruz, porque los policías del municipio de Guadalupe son los primeros respondientes, es a quienes ellos reciben el reporte a través del C4 por parte de esta persona, el rentero que afortunadamente Dios lo puso ahí para poder rescatar a estos pequeñitos. Y justo eso que mencionas, como ciudadanos hay que estar alerta, no hacernos de la vista gorda de lo que pasa en nuestra colonia, si escuchamos algún ruido, algún grito, o bien...